Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina No somos parecidas, no, no, no Ladrona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada O quizás muerta, me faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas Ladrona, yo no te he robado nada No te soporto, no eres más que una amargada O quizás muerta, me faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca amigas